Claro que sí, ahí invitando a toda la gente de aquí en Mancornadero, déjense venir Hoy, 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 es hoy la cita compadre, para despedir el año viejo Claro que sí, bailando y gozando con la música de Néstor Hernández Y su grupo Cristal, invita tacos y hamburguesas Mel, compadre Saludos cordiales, allá en Monterrey, en Monterrey Nuevo León, compadrito Ándale, suena sabroso, continuamos Somba, somba, somba Cumbia Para bonito, suena sabroso Amigos de ahí, está por tanto de Lorenzo Cirugalar Todo el mundo a bailar, está bonita noche Bueno, vamos Vamos Hola, bolitos, hay un abrazo Y ahora con Néstor Hernández y el chico grupo que está Reco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Póngale candela! ¡Póngale candela! ¡Eso! ¡Déjale alegría de sabor! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Voy a estar por sabor! ¡Vamos a la banda! ¡Que subele! ¡Que subele! ¡Que subele! ¡Que subele! ¡Voy! ¡Viva el muro! ¡Vailale! ¡Vailale! ¡Bailale 13 metros! ¡13!! ¡Déjale! ¡Aber! voy a hacer el rito del sabor huepa 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 ahí está déjase, 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 déjase déjase, déjase, déjase déjase, déjase déjase, déjase 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 ¿Qué te está bajando? Ok, quedó ¡Vaya, papá! ¡Sola que suena, cabrón! ¡Voy, voy! ¡Rijón! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Rijón, rote! ¡Vamos, grita! ¡Fala! ¡Vamos a los camareros de mi compañero! ¡Sos! ¡Vamos con los pajaritos! ¡Sos, un abrazo! ¡Lleva, ila! ¡Lleva! ¡Lleva, ila, ila, ila! ¡Lleva! ¡Gracias por la tele, por la tele, al ver! ¡Lleva, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Supa! Aquí hay un gran viejo Bailando, bailando, compadre ¡Supa! ¡Supa! En el centro, en el centro Y así lo baila mi gente Deje de más gorda, un segundo ¡Supa, Supa, Supa! ¡Supa! ¡Supa, Sopsi, hamburguesas! ¡Supa! ¡Supa! ¡Hey! ¡Bueno, bonito, bueno, cabrón! ¡Rico! ¡Oy, oy, oy! ¡Báil a los más, a los menos, a los menos, a los menos! ¡Eso! ¡Hey! ¡Y a los cumpleaños de todos, papá, esta noche! ¡Hey! ¡Es contra el destino! ¡Nos vemos a González, Napoleón! ¡Vamos! ¡Amigos de Santiago, abuelas! ¡Hey! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete a todos, papá, esta noche! ¡Aguanta, hermanos! ¡Qué pedo, no aguantar! ¡Bailando, bailando, bailando! 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 ¡Eso! ¡Ya se canzaron! Nosotros ya andamos con soñitos, pero le estamos echando ganas para que ustedes se vivieran tan... Se los hemos solicitado para que lo baile bien bonito, ritmo de cumbia, algo, algo, algo sonidero, compadre, se llama El Paso del Gigante. ¡Suena bonito! ¡Cumbia! ¡Eso! Soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy un gigante de hierro. Y el chico logrará, yo te deberé amar, y la envidia vencerá, yo yo te gané bien y gané por ti, por ti, por ti. ¡El Paso del Gigante! ¡Hola! ¡Más bonito, más bonito! ¡Cumbia! ¡Oye! 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 ¡Más por ver el video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos, bien. Ya tienes que ir a la noche. ¡Hey! Se va, se va, se va. ¡Comba! ¡Eso! ¡Hola, queridos! No se salgan, no se salgan a la pared. Tiene la calificación del público. Ya se va a hacer otra ruleta más. A ver qué indicaciones tiene por ahí. Les faltó más movimiento, compadre. Les faltó más movimiento. Compadre, pásame el reporte por ahí. A ver. Ingeniero. Ingeniero, está ocupado. Ingeniero, pásame el reporte por ahí. Los saludos. Pásame el reporte. Eso. ¡Hola! ¡Está ocupado! ¡Está bien, Natalia! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Suscríbete al canal! 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 yo la veo en su cara, oye Isabel, no encuentro las palabras, para decirte que más, que estoy enamorado, que pongan los penanos, algo más que decir tu nombre, Isabel. Oye Isabel, quita de tu cara, oye Isabel, no encuentro las palabras, para decirte que más, que estoy enamorado, de decirte que más, que no lo hago más que decir tu nombre, Isabel. ¡Record! Por este cristal. Adiós, todo el puro está bonito, el puro está bonito, el puro está bonito, el puro está bonito. ¡Oye! ¡Cámbilo baila, cámbilo baila! ¡Volente! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Esta al lado! ¡Esta al lado! ¡La gocia hamburguesa! ¡Ven! ¡Vaya, esto haría victoria de los padres! ¡Esta al lado! ¡¿Cómo se va? ¡Ven! ¡¿Qué suena! ¡Víctor Hernández! ¡Esta al lado! ¡Suscríbete! 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 Si a alguien le interesa, pasen por su calendario, los calendarios que le obsequian tacos y hamburguesa Mel allá en Monterrey. Ok, pasen por su calendario, ya lo saben amigos, que lo van a ir por Monterrey, Nuevo León, ándale, o se van a dar unas vacaciones por allá. ¿Quieren un rico taco y hamburguesa o algo rápido? Ya saben, allá el taco y hamburguesa Mel allá en Monterrey. Ok, ahí está. Ándale, ándale, seguro que sí compadre, vamos a enviar un saludo para ahí la familia Pérez, de parte del gran amigo Gervasio, que anda con todo por ahí. Seguro que sí compadre, ánimo mi gente bonita, ahí está compadre, echándole la especial, la cerveza de todas las fiestas. Seguro que sí compadre, ahí están tus saludos, por ahí está solicitándose el tema de la garrotera. Ya la tocamos, pero por ahí creo más adelante. Ándale, avanzamos, juega música, más ambiente, a toda la gente bonita. Ya en casita, déjense venir, ya estamos de... Está el ambiente con todo compadre. La gente allá en casita, vénganse, vénganse a pasar aquí, a recibir el año nuevo, 2024. En noche de baile, en noche de fiesta, de cumpleaños. Aquí patrocina, Tacos Mel. Ayayay, confadre, adelante. Adiós, vamos a seguir con más temas de los temas sabrosos. Claro que sí, un saludo para todos los amigos, los colegas por ahí que se encuentran ahí, que se debían dejar un venido de Monterrey, Monterrey a volver a disfrutar las fiestas de Sembrina, claro que sí. Continuamos con más temas de los temas bonitos, se llama Azúbal de María, suena sabroso. María, está lo que necesitas, por favor. ¡Ven! ¡Rúpida! María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta. María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta. Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te estás bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Círeme bailando, bailará. Vamos a ver, padre, vamos a ver. ¿Qué le pones al campo en la puerta abierta? Sopa, sopa, sumpare. Súpame Tengua, ¿qué dirá? Sumpare, sumpare, sumpare. Rúga la guitarra, ¿qué dirá? Sumpare, sí. ¡Ruego! Vamos a la rowa nakamagala. A bailar, compadre, bailar, compadre. ¡Mampaa! Amigos, a esta total. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 compadrito, ándale, vamos a bailar, vamos a gozar en esta bonita, en esta bonita noche, compadre, ya casi recibiendo el año, el año nuevo, vamos a continuar con más temas de los, de los temas bonitos, de los temas sabrosos, de los temas que trae Néstor Hernández y su grupo Cristal, de los de la cartelera pesada, compadre, algo sabroso, compadrito, que tenemos por ahí, sí. Ándale, temas ahorita por ahí, para el tío de Julián, que anda con todo mi compadre, en esa gran noche, en esa gran velada noche de fiesta, de cumpleaños, y así pues terminando este año, a dos mil veintitrés, deseándole, deseándole a toda la gente bonita, a toda la familia, un prócero año dos mil veinticuatro, son los mejores deseos del grupo Cristal. Vamos a ir avanzando con ese temazo por ahí, solitado, compadre, ándale, queremos ver a toda la raza, toda la banda, en este bello lugar, a bailar la cumbia de la debutante. Adolico, parito, vamos a continuar con los temas solicitados, para que lo oiren bien bonito en esta bonita noche, suena sabroso, suena bonito. Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 por qué son más en solinas Victoria Monterrey hola eso es eso eso es lo que se llama eso es lo que se llama eso es eso bueno, quizás en el momento siempre con ustedes eso es eso amigos de Ramón Maduro los baila y los goza el paso de la garrotera otra vez la garrotera 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 Felicidades Amigos y amigas De Manco de Nero Hola gente que nos acompaña Hasta la noche Feliz año nuevo a todos Muchas bendiciones Muchas felicidades Vamos a recibir el año nuevo Con unas bonitas mañanitas Todavía no hemos terminado Es el abrazo de año nuevo Felicidamente Muchas felicidades Para cada uno de todos ustedes Les deseo a su amigo Hector Hernández De su grupo cristal Que pasen un año lleno de muchas bendiciones Y logros Con unas bonitas mañanitas Y compañía de los mero Feliz año nuevo a todos Feliz año nuevo a todos Que linda está la mañana Que vengo a saludarte Vivimos todos un gusto y placer a felicitarte El día que me diste, hacieron todas las flores Y la pila del bautismo, con carrosos y señores Y la paz de la Señor, hoy te vengo a contar Este año la paz viene, y yo ahora tengo que bailar ¡Upa! Pues la salida debajo de la manga, compadre Muchas felicidades a todos ustedes Que pasen un año excelente Allá para el buen amigo Mel Venció, compadre, muchas felicidades Muerte los aplausos y abrazos a los amigos y amigas Amigales y amistades Muchas felicidades a todos Grupo Cristal los favoritos para todos ustedes Todavía no terminamos, en 10 minutos regresamos, eh No se vayan, todavía se vayan